...desnuda en la sociedad, no ahora, sino a lo largo de la historia, porque visibiliza todas las cuestiones de la sociedad. Es un ejemplo muy interesante para estudiar en la sociedad. Respecto al tema del coronavirus, lo que tenemos que detenernos con el miedo y entender que estamos frente a una enfermedad nueva, nueva que tiene cuatro meses, que no sabemos cómo se comporta. Por eso no se explican muchas cosas. Tenemos países haciendo cosas diferentes, con resultados diferentes. Entonces no hay una receta, sino vamos a estar locos corriendo detrás de cuestiones. Es decir, lo que se está usando es lo más viejo que hay, que es la cuarentena. Yo creo que la cuarentena ya cumplió su función y hay que salir a buscar otros modelos que deben implicar otro tipo de cuestiones. La cuarentena es un producto del pensamiento de los infectólogos. Los epidemiólogos pensamos en términos poblacionales, que es otra forma de mirar las cosas. Es indudable, nadie lo puede cuestionar, que la cuarentena va a limitar los contagios fuertemente. Pero va a producir otros efectos. Va a producir los efectos sociales que está teniendo el encierro de la gente. El encierro de la gente que puede estar encerrada en un lugar que más o menos puede convivir. Y que tiene la suerte de no estar con la pareja que es un violento. Y que no es un depresivo que tiende a suicidarse. Y que no es un viejito que está solo y que no tiene familia que lo visita. Entonces tenemos que mirar la sociedad en su conjunto y no correr detrás, y perdónenme, ya que es un hombre del fútbol y lo respeto mucho y me gusta como habla, del score solamente. No es el número de muertos o no. Porque si quieren ver el número de muertos que tenemos, tenemos 37 muertos, 33 muertos en un mes. Pero nosotros tuvimos el año pasado, en 2018, tuvimos todos los días en Argentina, se murieron 87 personas por neumonía. Y no lo supimos. Entonces, lo primero que hay que hacer en términos futbolísticos es pisar la pelota, no comprar espejitos de colores, no está claro qué es lo que hay que hacer. Nosotros personalmente pensamos que no podemos quedarnos solamente con un pensamiento infectológico de encerrar a la gente. Tenemos que mantener cobertura sobre los grupos de riesgo. Tenemos que dejar que la sociedad se vuelva a armar. Porque el problema no es solamente la macroeconomía. El problema es la microeconomía. Son la gente monotributista. Son la gente que vive de changas. Es el barrio, el conurbano, donde no hay casa donde estar tres días, cinco días o quince días. Ahora, doctor, y el miedo de convertirnos. Yo sé que no tenemos por qué ir hacia Italia, por qué ir hacia España o por qué ir hacia Nueva York. Pero también es una posibilidad. Digo, ese riesgo también está evaluado en esto de, bueno, cambiamos el modelo. Me parece que no es salir de la cuarentena y la responsabilidad. Creo que si salimos de la cuarentena, tenemos que proteger a los adultos mayores. Tenemos que hacer una política de foco, que es una vieja estrategia de epidemiología. Es decir, salir a rastrear donde hay un paciente, detectarlo, estudiar al grupo y tenerlo a ese grupo. ¿Ese es el famoso modelo coreano? Por ahí tenemos un problema. A ver, no hay modelo. No hay modelo. No hay modelo. Lo están inventando. Por eso lo que tenemos que escaparle es a toda compra de modelo. A todo rótulo. Vamos a comprar espejitos de colores. Ahora, doctor, es muy interesante lo que usted dice porque rompe un poco con la voz o el monocromo que hay, por lo menos hasta ahora, de voces en relación con lo que hay que hacer. A ver, hasta ahora nos han dicho que hay tres estrategias, digamos, a seguir. Que uno es bajar la contagiosidad, para eso la cuarentena, que es bajarla en lugar de ir de que una persona contagie a cuatro, que una contagie a dos. Esa era una primera medida, cuarentena. La otra es el testeo, para hacer esto que usted dijo recién, que es, bueno, limitar, conocer la epidemiología y limitar, en todo caso, los contagios. Y cuidar a la población mayor, ¿no? Los adultos mayores de 60 o de 70 años. El ítem 2, como usted dice, la epidemiología, conocer quiénes son los eventuales infectados o incluso con baja sintomatología o portadores sanos que puedan contagiar al resto y aislarlos. ¿Cómo hago eso en este contexto, no? Donde quizá hay pocos reactivos, donde, bueno, no se hacen test masivos. Primero, primeramente, el 80% de los enfermos van a ser asintomáticos. Es probable que muchos de nosotros pasemos y no nos dimos cuenta que tuvimos el coronavirus. ¿Y habría que testear eso o no? ¿O es imposible? A ver, depende, a ver, por eso, ahí depende del país, es decir, el país tiene una situación económica difícil. Y va a tener que adjudicar con racionalidad los recursos. Entonces, yo no sé cómo está el país en términos económicos para salir a comprar eso. Es decir, no hay medida aislada que sirva. Nosotros tenemos que tener una mirada poblacional y después dar la racionalidad. Hay que montar una estrategia. La primera estrategia de la cuarentena sirve, porque lo que sí tenemos, está seguro, es que este virus crece exponencialmente. Por lo tanto, hay que tratar de pararlo para romper esa exponencialidad. Porque si no son 2, 4, 16 y así va. Entonces, ahora que teóricamente amesetamos un poco la curva y el pico no se produjo, lo que hay que acostumbrarse a que vamos a tener que vivir con el coronavirus. Pensar que vamos a vivir sin el coronavirus es imposible. Doctor, dos preguntas.